Story time de cuando descubrí que la Llorona estaba saliendo con Ozuna. La Llorona cuando terminó con su ex Maluma comenzó a venir todos los días a mi casa con su mejor amiga Kylie Jenner. Y entre su mejor amiga Kylie Jenner, mi tía la reina Isabel, la zapatera Ariana Grande y la electricista Taylor Swift, todos los días intentamos consolar a la Llorona para que no se siguiera sintiendo mal por haber terminado con Maluma. Y uno de esos días que la Llorona estaba en mi casa viendo la Rosa de Guadalupe, tuve que llamar al técnico Ozuna para que me viniera a cambiar la clave del internet, porque ese día afuera de mi casa estaban sentados Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y Justin Bieber robándome el internet porque ellos estaban viendo Merlina desde su teléfono. Apenas el técnico Ozuna llega a mi casa, la Llorona deja de ver la televisión y voltea rápidamente a verlo a él. Se le queda viendo un largo rato y después me pregunta en el oído, ¿él sí, él es el técnico Ozuna? Y yo le digo, sí, él es el técnico Ozuna de la compañía Ojitos Claro, ¿por qué? Y ella me dice, nada, solamente que me pareció muy lindo. Y así pasó un tiempo cuando un día yo estaba tomando café con mi tía la reina Isabel, Olivia Rodrigo y Karol G. Y Olivia Rodrigo me dice, él sí, he estado viendo muy raro esa junta que tienen la Llorona y Ozuna. Y mi tía la reina Isabel me dice, hablando de Ozuna y la Llorona, ayer Ozuna me escribió y me dijo que estaba dispuesto a pagarme todos los productos de abón que me debe la Llorona solamente para que yo le devuelva a sus hijos. Cuando en ese momento Karol G me dicen, esperen, esa no es toda la verdad. Y Karol G me cuenta que hace un par de días la Llorona le confesó que ella estaba completamente enamorada del psicólogo y panadero Peso Pluma, pero que estaba intentando enamorar a Ozuna solamente para tener internet gratis en su casa. Y así fue como me enteré que Ozuna estaba saliendo con la Llorona.